un montón de corderos aquí al lado de cáceres con muchas ovejas unas cuantas ovejas criando sus corderos y nada comiendo ahí sin parar ahí como que te come como que te comida que velocidad tiene comiendo esto vamos no le gusta la hierba ahí ahí comiendo comiendo dando dándole bueno amigos pues esto está en la entrada de cáceres esta es la vía la plata por aquí vengo los peregrinos los tengo un poco más para atrás y bueno he querido parar a hacer esta pequeña este pequeño vídeo pastor y nunca mejor dicho con ovejas y tal para que veáis lo que es las estampas del camino bueno allí al fondo hay como otra una cabra una oveja más esto que va y nosotros vamos a continuar por el camino y nos dirigimos ya hacia cáceres buen amigo si os ha gustado vídeo marcar un like si quieres un comentario de la antina hasta otro vídeo medio camino